Jodido pero contento Porque me haces mucho daño Porque me cuentas mil mentiras Y porque sabes que te veo Con los ojos no me miras Y como nunca quieres nada A que a ti te comprometan Y yo te voy a dar la espalda A que alcances bien tu meta Y sin tormenta y con dolores Yo echando mi camino Y que la brisa marinera Me oriente hacia mi destino Así que me voy bajando A la orilla del puerto Y que el primer barco que pase Que me lleve a mar adentro Estoy jodido pero contento mujer Jodido Estoy jodido Pero contento Pero contento tú ves Me ha doblado pero yo aguanto Pero contento Ya declaro mi libertad otra vez Jodido Me odio pero despierto Pero contento Te voy a seguir pa'lante y pa'lante mujer Jodido Sigue pa'lante y tú también Pero contento Porque no te quiero ver On the keys Adán Pérez No te quiero ver ¡Gracias! 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 ¡Oh, yeah!